El Chulo lleva Rincón de Romos al despeñadero. Mientras el alcalde de Rincón de Romos, Javier Rivera Luebano, hace negocios, compra propiedades, le entra a las gasolineras y los fraccionamientos, este municipio cae día a día más en las garras de la delincuencia. La casa utilizada por un grupo directivo para grabar un narcovideos es solo una raya más al tigre de lo que ocurre mientras el Chulo, como allá se le conoce, se esconde de sus gobernados y pasa el tiempo en la capital del estado. Baste recordar que el ejército mexicano detuvo el pasado 8 de enero a El Quique, presunto líder de plaza, hecho seguido del arresto de otro delincuente de altos vuelos realizado por la Guardia Nacional, mientras el señor se divertía a vista de todo mundo en el baile de los tucanes de Tijuana. También en Rincón de Romos, el 30 de septiembre, último día de gobierno del nefasto Martín Orozco, se registró un enfrentamiento entre sicarios y policías ministeriales. Los rinconenses tienen presente que durante la administración de El Chulo apareció el cadáver de un hombre embolsado, sin cabeza y con extremidades mutiladas en la comunidad de El Saucillo. Han sido ejecutadas personas en las colonias Estancia de Chora y Estancia La Paz. Siete internos de un anexo fueron levantados por integrantes de grupos delictivos, en tanto que se registraron ejecuciones en otro anexo del ejido Morelos. En San Jacinto, un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza y ahí mismo otro fue ultimado a cuchilladas. Uno más fue cosido a balazos en la comunidad Mar Negro y hechos similares ocurrieron en San Juan de la Natura, por mencionar solo algunos. Hoy, los ciudadanos rinconenses de bien y de trabajo están indignados, exigen a El Chulo que dé la cara y explique por qué dejó entrar a estos grupos delictivos y les permite operar, pero además, ¿qué hará para terminar con ellos?